Productos frescos, baratos y de gran calidad es lo que podrían encontrar las familias en la feria del mar. Pargo rojo, pargo blanco, macarela, atún negro, filete de curvina, filete de pargo, tiburón, camarones, jaiba, langosta y otros mariscos fueron adquiridos a precios bajos por las familias. ¿Precios por ejemplo del pargo rojo? El pargo rojo lo tenemos así en Córdoba, pequeño y grande, tenemos la macarela 60, pargo blanco 70, curvina 85, pargo 90, el filete, filete de bolillo 70, eso es todo. Pero lo más importante es que es un producto fresco. Claro que sí, aquí es supervisado por impesca que todo el producto es fresco. Pero si el clima lo que dictaba era no cocinar, en esta feria había variedad de platillos sabrosos y accesibles, como por ejemplo una exquisita sopa marinera o un pescado frito de muerte lenta. Los precios son completamente precios de locura, precios que ni siquiera en el mar vale lo que nosotros ofertamos acá. Por ejemplo, un pargo rojo de 3 libras punto 5 con arroz, tajada, ensalada, salsa criolla y aguacate con empaque le cuesta 300 córdobas. Y si quieren comer variado también yo les hago arroz paella, un medallón, un servicio de filete, un consomé de sopa y un pescado grande de 2 libras y media por 300 córdobas también. O sea, te hago una variedad, te hago un combo, ese se llama caballo vallo mareño. La sopa marinera bien cargada y de calidad estaba a 140 córdobas y se la tomaba en el sitio y 150 empacada. Yo no me fallo cada 15 días a la feria del pescado. ¿Por qué le gusta venir? ¿Por qué? Por los precios, por la calidad, por el servicio. Con imágenes de Ajenoro Bando les informó Jimmy Altamirano.